Con sorpresa, pensamos que el 2,4-D era una realidad. Sí, se encontró 2,4-D, pero que aparece la atracina como un segundo agrotóxico muy reconocido por sus propiedades disruptoras endócrinas. Esto quiere decir que este agroquímico es conocido y muy estudiado fue por comprometer los circuitos endócrinos al interior del organismo del ser humano. Se conoce muy bien su mecanismo, se adhiere al hipotálamo, que es el cerebro allí donde se comunica la glándula hipófisis y de allí sus efectos en los circuitos enzimáticos, que como para que la gente entienda, digamos, las hormonas son como comunicadores, son como mensajes que el organismo va produciendo y de esa forma la totalidad del cuerpo va estando a tono con la situación, sea del momento de la vida, sea de las circunstancias. Por ejemplo, el estrés, la tensión, el conflicto genera adaptaciones en lo biológico del cuerpo humano y entonces las hormonas son las encargadas de producir adaptaciones para resistir esas tensiones del medio. La atracina afecta a este nivel, como también el funcionamiento de la reproducción. Como disruptor endócrino hay también cánceres asociados como el cáncer de mama, cáncer de testículo y muchos cánceres son sensibles a hormonas y entonces los desequilibrios internos en este sentido producen un sinfín de posibilidades. Al producir estos desequilibrios, digamos, distintos sistemas del organismo se ven afectados y en distintos momentos de la vida. Sabemos que la atracina es famosa también por contaminar napas de agua. Para lo cual, insisto, la protección del lente de Marilauken. Nosotros estamos trayendo agua de Marilauken y se está fumigando sobre los pozos de agua. Hay que proteger Marilauken. Y también, por un estudio de la Universidad de La Plata, sabemos que la atracina también llega por la lluvia. A mi entender, implica la necesidad de un inmediato movimiento para proteger por lo menos el agua y, por supuesto, acompañar a los productores hacia un cambio agroecológico que no lo pueden hacer solos, que necesitan a toda la sociedad pensando en estas cosas y que, por supuesto, nuestros políticos locales tienen que tomar cartas en el asunto, acercarse a los productores, ver qué sistema de estímulo a una conversión tecnológica puede haber sin que haya crisis económica. Y también la responsabilidad de nuestro intendente y de todos nuestros representantes de participar en un nivel provincial y nacional, llevando estas preocupaciones que no son de Tranquilauken. Nosotros lo acabamos de descubrir. Hace añares que estamos recibiendo pesticidas a través de la industrialización de los alimentos. Es decir, muchos orígenes tienen esto y necesitamos también que haya presiones a nivel provincial y a nivel nacional para que se ejecuten políticas de escala porque esto no es un tema que pueda resolverlo Tranquilauken como una isla en el mundo.